Entonces, bueno, es una situación jurídica abusiva hacia el usuario de los servicios de la entidad financiera. Es más, el hecho de que, digamos, no disponga el dinero, se le cobre en otro banco. Uno tiene que pensar, yo no lo tengo estimado en números porque no soy contador y desconozco por ahí la mecánica en cuanto a proyección económica, pero es importantísimo al inmovilizarnos los fondos disponibles, lo que gana el banco por esa inmovilización, contando no en mi dinero, sino en el dinero de tantos y tantos y millones de usuarios. Decenas de miles de pesos. Exacto. Entonces, esto es una infracción y una violación a los derechos de los consumidores y usuarios, al derecho a la libertad, al trato digno, al ejercicio de cláusulas abusivas, al derecho a propiedad. Y, bueno, en ese sentido nosotros nos abocamos a analizar bien el tema, a encuadrarlo jurídicamente y a realizar actuaciones de oficios, porque dentro de la Facultad de la Autoridad de Aplicación Administrativa, o sea, del Contralor del Estado, está la de prevenir o tratar de evitar que se causen estos perjuicios, sobre todo que son a nivel, no solamente individual, sino de los usuarios en general. Y encontramos también que el Banco Central de la República Argentina tiene una normativa específica sobre el tema. Ahora, el tema implica que muchas de las excusas que se han puesto hasta ahora podrían girarse por tierra. Por ejemplo, la cuestión física, ya que se ha dicho que si no se cambia la denominación de los billetes, es físicamente imposible que el cajero pueda tener en su interior los billetes necesarios para cubrir las necesidades. Ahora, si se le ordena o si se intima, en este caso, a la gerencia que mantenga las 24 horas del día con dinero, va a tener que tomar o adoptar alguna medida. Bueno, es que para eso, perdón, me parece que las medidas que debe implementar y que yo creo que lo debe tener, yo por lo menos he visto en algún momento que uno está en el banco y vienen los repositores del cajero. Bueno, tendrán que ir más seguido si no tienen o pueden por el tema de los billetes. Pero ellos son los responsables de que haya dinero. Hablaban de los fines de semana y por cuestiones de seguridad, pero... Está bien, pero bueno, el banco tendrá que implementarlo de manera tal de que esas personas responsables cumplan con su cometido y que si no lo cumplen, que sean sancionados. Y que si lo tienen que cumplir en horario extra, se le tendrá que pagar extra. Eso es un problema el banco. No es el problema nuestro, que es nuestro dinero, además, el que necesitamos disponer. Sí. Entonces, bueno, por ello, bueno, en el día de hoy se está notificando al gerente de que implemente la modalidad adecuada justamente para que haya el servicio de cajero automático en las 24 horas con dinero disponible. A su vez, estamos comunicando a la gerencia del banco central que protege al usuario. Lo voy a leer porque es un título un poquito largo. Se llama Gerencia Principal de Protección al Usuario de Servicios Financieros. Esto está regulado por la circular A5460 del banco central y la gerencia puede actuar de oficio disponiendo medidas correctivas hacia la entidad financiera que no cumple debidamente con la prestación del servicio. Por lo tanto, nosotros también le estamos notificando esta resolución a esta gerencia a los efectos que tome conocimiento. Una vez que se conozca esta resolución, que se apruebe o que los otros bancos también tendrán que tomar medidas. Yo creo que hoy nos tocó a nosotros porque lo hemos constatado de alguna manera personalmente. Yo les puedo asegurar y va a haber gente que me lo corrobore que el día domingo 4 de octubre a las 20, 20 horas no había dinero disponible en los cajeros del Banco Provincia. Y ayer, día lunes, 5 de octubre, a las 7 y media tampoco había dinero disponible. Los otros bancos también tienen que prestar el mismo servicio porque son entidades financieras. A la gente, al usuario, le digo que en esta gerencia de servicio financiero de protección al usuario se pueden efectuar todos los reclamos que estimen pertinentes. Y que si no saben cómo hacerlo, nosotros desde el juzgado no tenemos problema en recibirlo y actuar de puente y elevarlos al organismo pertinente. ¿Y la OMIC? Bueno, nosotros actuamos, la OMIC, este... ¿Puede actuar también en este caso? Podría llegar a actuar, sí, con denuncias, tranquilamente. Es difícil, ¿no? Pero bueno, podría ser. Tranquilamente podría llegar a actuar. Nosotros decidimos iniciar nosotros las actuaciones de oficio para, digamos, acelerar tiempos. ¿Y esto técnicamente cómo está? ¿Se han intimado mediante qué? Mediante... Hoy sale la notificación. La notificación. Sí, al gerente con la resolución. Bien. Muchísimas gracias, doctora. No, no, gracias a ustedes. Ahora, a partir de mañana...